A veces pienso en mis pensamientos, ¿acaso más para llegar al cielo? Lluvia de estrellas que caen al suelo, que me quitan el sueño. ¿Acaso seré el único, que tuya mente no duerme? Intentado saber, que es lo que viene. No termina de saber, que vida quiere. Tengo gente cerca de mí, que no pueden escucharme. Tengo una barrera delante de mí, que el pasado construí. Tengo una barrera de mis ancestros, y siento mis pies en el piso. ¿Será que mi destino no es incierto? ¿Qué me equivojo al pedirle al mundo permiso? Quiero oscuras, solo veo frente a mí, la gloria de la tierra alcanzar. Mi estrella, mi estrella, mi estrella, mi estrella. Tengo gente cerca de mí, que no pueden escucharme. Tengo una barrera delante de mí, que en el pasado construí. Tengo una barrera delante de mí. ¡Gracias!